Keran Bursin confiesa cómo surgió el amor con Hande Ercel. Los protagonistas que se conocieron en la serie ahora son la pareja del momento en Turquía. Después que trascendiera que la historia de amor de los protagonistas de Lofi Sinder pasó de la ficción a la realidad, son muchos los detalles que quieren saber todos los fanáticos sobre que los llevó a enamorarse. No obstante, Keran Bursin y Mijan Dercel quieren guardarse algunos detalles para ellos por lo que no desvelan mayor información sobre su romance. Pero el amor es algo muy complicado de disimular, las miradas además de la complicidad entre ellos lo evidencian por sí solo. El actor de Lofi Sinder no dudó en llenar de halagos a quien ahora es su pareja en una entrevista a un medio en Turquía donde expresó lo que siente después de conquistar el corazón de su compañera de elenco, llegamos a un punto en el que dijimos a lo mejor. Somos muy afortunados, soy muy afortunado. De la amistad al amor, así parece que surgió el romance entre las estrellas de Lofi Sinder. Las chispas sin duda iban a saltar entre ellos luego de convivir tantas horas donde formaron un buen equipo a pesar de que no se conocían antes de iniciar el rodaje de la serie como en alguna ocasión expresó Lofi Sinder. No nos habíamos conocido antes. Por supuesto pregunté a amigos mutuos y todo lo que he oído de Kerem han sido cosas buenas. Nunca pensé, sin embargo, que sería tan natural y sincero. La conexión fue espontánea y quienes vieron Lofi Sinder desde el comienzo apostaron que la química era algo más que la ficción de una historia. Ahora la vista está puesta sobre Kerem Bursi y Mijan Dercel. En la primera aparición como pareja en una gala de premios más de uno suspiró al notar que de verdad hay amor entre los famosos. ¡Gracias!